Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor, un día más, te agradezco Señor, que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti, por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor, por entender, que todo eso me enseña el camino que lleva a ti, una vez más. Te agradezco Señor, por otro día, te agradezco Señor, que el sol nació, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, Por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, por todo eso. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, una vez más. La toalla que deslizas por tu piel mojada, yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, 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 lo que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así. Si, inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído. Palabras de amor, como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir, tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer, a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, basta acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía. La ventana, desde que me dejaste, yo no sé, porque la ventana es más grande. Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, mas sé que sabrá. De mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. De mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Querida, querida, vida mía. Reflejo de luna, que reía. Si amar es cerrado, culpa mía. Te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, mas siempre serás. En mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está. El gato que está, en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima hay. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, mas siempre serás. En mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, mas siempre serás. En mi mirar, lágrima clara, de primavera. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Voy a seguir, una luz en lo alto. Voy a oír, una voz que me llama. Voy a subir, la montaña y estar aún más cerca de Dios. Y rezar, voy a gritar. Y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará. A mostrar cómo es, este grito de amor y de fe. Voy a pedir, que las estrellas no paren de brillar. Que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. Que sería de mí, sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco, Señor. También se lloró. Te agradezco, Señor, por entender. Que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más. Te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, por todo eso. Te agradezco, Señor, por el perdón. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, por todo eso. Te agradezco, Señor, por todo eso. Te agradezco, Señor, por todo eso. Te agradezco, Señor, y понятно. Te agradezco, Señor, muy triste. Y ahora, por todo eso. Te agradezco, psy, centimeters. a poco hacerte sonreír, quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos, quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega una mujer, y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más, tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto, yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta, y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño. Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que sabe que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que sabe que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que sabe lo que sabe que era lo que sabe lo que sabe que sabe que cree, lo que sabe lo que sabe se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida y bebida No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Basta acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Cuando era un chiquillo Que alegría Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas Decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera Lá, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video